¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión aprenderemos las nuevas funciones de seguridad para reuniones de Google Meet, en el caso de los docentes. Google actualizó la plataforma e incluyó nuevas funciones de control para los profesores con respecto a sus clases virtuales. Así que bueno, hoy las vamos a ver. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es lo que se llama Google Meet? Vale, primero hagamos una breve contextualización. Antes en Google Meet, estoy hablando de Google Meet en centros educativos que tengan correos institucionales con la plataforma G Suite, o sea que sus direcciones de correo terminen un arroba, nombre del colegio, punto edu.co, por decir algo, ¿sí? No para la versión tradicional de Google Meet. Antes cualquier usuario que estuviera dentro del colegio podía ingresar a cualquier reunión, solo por ser del colegio. Entonces esto propiciaba que, digamos, un estudiante le compartía el link a alguien de otro salón y esa persona podía entrar normal, sin ningún problema, y el profesor tenía que retirarlo, él se podía volver a meter, etc. En Meet eso ya cambió. Ahora ya se puede bloquear que las personas sin invitación no puedan acceder a la reunión. Se puede bloquear el chat y también se puede bloquear la opción de presentación de pantalla. Entonces vamos a ver las nuevas funciones de organizador que se han incluido dentro de Google Meet para centros educativos. Bueno, yo tengo aquí una clase de prueba. Esta he creado por aquí. En mi otra pantalla tengo abierto un correo también del mismo dominio que no he invitado a la reunión para mostrarles cómo funciona el bloqueo, y he invitado a otro correo también para que se pueda unir a la reunión y mostrarles cómo se ve. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a abrir aquí una pestaña de incógnito para abrir la otra cuenta. Vamos a abrirla por acá. Vamos a Meet. Ok, listo. Entonces, esta cuenta tiene una invitación a la reunión. ¿Listo? Entonces, bueno, me voy a unir. Voy a ingresar. Y listo, ya estoy dentro. Y ahora, vamos a ingresar a nuestra cuenta de prueba. Vamos aquí a permitir. Y listo. Vamos a minimizar esto por acá. Veamos los permisos. Los encontrarán haciendo clic sobre este botón que dice Controles del organizador. Veremos tres opciones. Acceso rápido, compartir su pantalla y enviar mensajes de chat. La primera opción es la que les comenté que bloquea que usuarios del mismo colegio se puedan unir a otras clases si no están invitados. Si ese usuario no está invitado, supongamos que ustedes se están dando una clase de noveno y alguien de noveno le compartió el enlace de la reunión a uno de octavo y se quiere meter a hacer indisciplina, pues no podrá. Porque el estudiante de octavo no está invitado a esa clase. ¿Listo? Entonces, los únicos que van a poder ingresar automáticamente serán los invitados. ¿Cómo hacen esto? Deshabilitando el acceso rápido. Desmarcan esta opción y ya evitan ese tipo de cosas. Entonces, ok. Vamos a hacer de cuenta que este estudiante de por aquí le compartió el enlace. Al otro estudiante de octavo. Así que viene siendo el que tengo desabierto acá al otro lado. ¿Sí? Entonces, listo. Le dieron el enlace. Él se va a unir. Ya tenemos deshabilitado el acceso rápido. Entonces, ok. Acá en preparación. A él le va a decir solicitar unirse. No le va a decir unirse ahora. ¿Sí? Vengan, les muestro por acá. ¿Sí ven? Todo listo para unirte. Solicitar unirse. Entonces, vamos aquí a solicitar. Y a mí como profesor me va a indicar alguien está intentando unirse. Entonces, ok. Aquí estoy viendo que es un estudiante de otro grado. Así que le doy no admitir. ¿Vale? Porque él no está invitado a mi clase. Y como ven, aquí él me indica que no puedo unirme a esta llamada. Así dice que alguien de la reunión ha rechazado tu solicitud para unirte. Entonces, por ese lado ya estaríamos libres de que estudiantes de otros grados se unan a nuestra clase y nos la interrumpan. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos bloquear que los estudiantes compartan su pantalla y además que envíen mensajes al chat. Esa era una característica que se solicitaba mucho en Google Meet. Poder asignar roles a los demás usuarios que no pudieran compartir la pantalla cada vez que quisieran o que se les pudiera bloquear el chat. Sí, entonces, bueno. Aquí en el chat, como ven, también se puede deshabilitar o habilitar desde aquí. Vamos a abrir la otra cuenta. Y como verán, el chat está deshabilitado. No lo pueden usar. Y también se le ha ocultado la opción de presentar pantalla. No lo puede hacer. Simplemente puede hablar y ver su video. Entonces, cuando habilitamos el chat nuevamente, ya se puede escribir. ¿Sí? Ya se habilita. El estudiante no tiene esas opciones de control porque el estudiante no es el organizador. El organizador son ustedes como docentes y son los únicos que tienen, pues, el permiso de modificar este tipo de parámetros. Todo desde este botón. Entonces, cuando necesiten que algún estudiante comparta pantalla, habilitan la opción y al estudiante automáticamente se le habilitará el botón de presentar ahora. Y si no, pues, la dejan así, desmarcada. De esta forma, van a tener un control mucho más amplio en sus clases porque, bueno, pueden limitar que los estudiantes compartan pantalla en cualquier momento y les interrumpan la presentación a ustedes porque, bueno, si yo estoy compartiendo pantalla como docente y un estudiante quiere compartir pantalla, pues, va a interrumpirme. Lo mismo, lo que les digo, si algún estudiante le comparte el enlace a otra persona de otro salón, pues, también van a limitar que esa persona pueda ingresar porque no está invitada a la reunión. Y todo esto lo hacen desde aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, este fue el video de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvincolodigital.com Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.